Contenta de recibir en la provincia de Entre Ríos, en Paraná, a Tati. La verdad es que ella es una referencia y un emblema en la búsqueda de la verdad, de la memoria y la justicia. En este marzo tan especial que nos visite, que venga a su pago chico, como le dice a Entre Ríos, es un enorme honor. Y poder acompañarla en este recorrido que va a ser también en el Museo de Casa de Gobierno, viene también actividades en el marco del Mes de la Memoria en la Facultad de Trabajo Social. Para nosotros tiene que ver con un compromiso que tenemos como Estado, como Gobierno, en la reivindicación de los derechos humanos. Creemos que es vital para que sostengamos las políticas activas en torno a lo que es la memoria, pero también la búsqueda de la verdad y la justicia. Quiero saludar a mi patria chica, ya que yo soy, por parte materna, uranga, o sea, hermana de Raúl, de todos, ¿no? Y agradecer, por supuesto, a todas y a todos los que me han invitado para compartir, sobre todo con los jóvenes, mañana, esa charla tan importante en la facultad, ¿no? Con respecto a lo que me decís, fue el 24 de marzo muy especial, porque después de dos años de pandemia, que no podíamos salir, que no obstante, lo recordamos lo mismo, acuérdense, con el pañuelazo, pero fue estar ahí. Y no fue ninguna marcha partidista, como tratan de decir, no, ahí había un pueblo, un pueblo entero, que demostraba tener memoria por nuestros queridos 30.000. Y lo importante, chicos, fue la cantidad de jóvenes, pero cantidad, cantidad, miles de personas. Menos mal que tenemos esos jóvenes, que son muchos. Es muy lamentable la actitud de algunos otros pocos jóvenes, como pasó con el nombre de Walsh, que le pusimos a la estación de Rodolfo Walsh, a la estación de Subte, que después fueron un grupo de jóvenes, que yo creo que están mal informados, ¿no? Pobres chicos, que no sé quiénes lo informará, que totalmente la destruyeron, le pusieron papeles arriba, le pusieron asesinos. Yo siempre digo, cuando me entero de la actitud, que da pena de esos jóvenes, que los invitamos nosotros, que vengan, que hablemos, que nos escuchen también. Porque nosotras, justamente, el odio no es lo que nos lleva. Ellos sembran odio, nosotros amor. De Plaza de Mayo, especialmente gracias al nombre de Alejandro y de los 30.000 detenidos, desaparecidos. Presente, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias. Gracias.